Rafa Pérez Canta Vallenato se llama a esta sección con el patrocinio de Aguardiente Antioqueño y suena así Cuenta que un barco viajero solcaba la santa dicen que los marineros cantaban alegre su nueva aventura y en un rincón de muchacha tocaba guitarra tan desprevenido sus ojos no decían nada tan solo cantaba mirando la luna Nada le importaba más nada no tenía fortuna que va pero el mar hembra vencido rompía el canto el barco fue consumido y no quedó nada pero el muchacho que tocaba la guitarra sintió con las manos lo habían salvado vio una sirena morena de ojos tan lindos y era la mujer más bella que había mirado y ella decía que lo amaba que era su vida y que todo ese tiempo lo había esperado de esos ojos color de miel y no puede, no puede ser yo no puedo vivir en el mar tú lo sabes lo sabes bien y estoy triste pero jamás te olvidaré y estoy triste pero jamás te olvidaré a su salud a su salud ¡Cándelo conmigo! ¡Cándelo conmigo! vivía contando los cerros ¡Cándelo conmigo! ¡Cándelo conmigo! Ni una mujer en la tierra me había dado tanta esperanza y ternura pero su vida es distinta no puedo llevarla conmigo donde quiera si es amiga de las aguas y osa de las frisas y del mar profundo pero yo algún día volveré y me vengo a vivir aquí pero yo algún día volveré y me vengo a vivir aquí adiós sirena ¿cómo hago pa' amarte tanto? ¿cómo pudiste ser dueño de mis sentimientos? y ahora que tengo los ojos lléname y llanto no puedo contarte lo que yo siento tú le pediste el destino que me llevara tan derechito a tus manos para quererme ¿cómo podías adorarme? sin conocerme y ser de tu vida lo más sagrado ¡Gracias! ¡Escuchen fuerte! Yo soy ese de esos ojos color de miel y no puede no puede ser yo no puedo vivir en el mar tú lo sabes lo sabes bien y estoy triste pero jamás te olvidaré y estoy triste y estoy triste pero jamás te olvidaré la 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 Te olvidaré